¿Qué es el audiovisual? Que es importantísimo, es fundamental para todo esto que estamos realizando nosotros y lo que queremos como Televisora Comunitaria, de que estos medios de comunicación alternativos comunitarios sean tomados por la gente del pueblo. Indudablemente que una de esas herramientas son las herramientas audiovisuales. El buen manejo de la misma nos permitirá poder transmitir muchas cosas que no van a transmitir precisamente los medios de la derecha. Los medios de la derecha siempre esconden todo lo que de bueno se hace en una comunidad. Para ello nosotros solo existimos cuando aparecemos en las páginas rojas. Creo entonces que es necesario que aprendamos a manejar todos estos medios tecnológicos que nos permitan además salir al mundo y decirle esto estamos haciendo en nuestra parroquia y lo estamos haciendo de esta manera. Esto es un verdadero avance en el proceso, en el camino que está siguiendo el pueblo venezolano. Porque estos instrumentos, estas herramientas que estamos nosotros aprendiendo a utilizar, eso era un secreto reservado para las clases altas, para la gente que gobernaba realmente el país. Hay que tener en cuenta una premisa que nos lega el libertador con un concepto bastante contundente. La primera de todas las fuerzas es la opinión pública. La opinión pública llega a un momento en que se convierte en la cultura del día a día. Por lo tanto toda esta actividad de carácter pedagógico y didáctico que se está desarrollando, desde Catia TV, a través de José Luis Ramírez y a través de Jesús, resulta emancipadora. De manera tal que aquí se está cumpliendo con la puesta en práctica de estos talleres, una labor de emancipación para que aquel concepto sociopolítico-cultural que debe regir en una sociedad para que pueda ser emancipada, tenga lugar ya que ejerce la función comunicacional en todas sus facetas el propio pueblo. Por lo tanto, la trascendencia de un taller como este es algo que muy pocos de nosotros, inclusive estamos en capacidad de estimar en toda su dimensión. Reitero una palabra de agradecimiento a nombre de todo nuestro colectivo, a Catia TV, por intermedio de José Luis Ramírez y de Jesús. Y naturalmente sé que me hago copartícipe del sentimiento de ustedes, los participantes en este taller, los que han participado en otros y los que están prestos a participar en los talleres que sucesivamente se van a seguir impartiendo para lograr eso, la emancipación de la colectividad. Porque es a través de estas herramientas, sabiéndolas utilizar, que nosotros podemos crear una pauta o de repente empezar a asentar pequeños cambios, porque justamente es a través de un proceso de formación. Pero si no estamos empoderados de los medios de comunicación, se puede decir que el trabajo casi es nulo. Yo creo que si no estuviéramos en este proceso, nosotros no estuviéramos hoy haciendo estos ensayos aquí a través de este medio comunitario como es Catia TV. Por eso tenemos que desarrollar estas herramientas, conocerlas, ponerlas a disposición de esta revolución que comenzó en el año 89 y la continuó el comandante Hugo Chávez hasta este momento en donde tenemos que afirmarla en una reafirmación justamente del poder del pueblo el próximo 26 de septiembre. Gracias compañero. Gracias.